Música Señores, nos encontramos en el estudio de L.B. Record con los virtuales DJs esta noche, nos honra con su presencia a este gran exponente de la música típica, Narciso El Pavarón. Narciso, buenas noches y bienvenido. ¡Aplausos a Narciso, señor! ¡Buen paso! Gracias para ustedes de estar aquí. Hoy me encuentro con una juventud, como digo yo, divino tesoro, los virtuales. Tenía 15 años que no venía al país, ¿cómo usted siente con los recibidos del público? Bueno, yo estoy viajando a Nueva York desde el año 82, mi profeta La Grande y Ciego de Náhuatl, José Icaro, un granito renozo. Pero nunca he sentido un apoyo como este he recibido después de mis años. Y nunca en mi carrera musical he sentido un apoyo tan agresivo de buena juventud de Nueva York. ¿Has sentido competencia con la nueva generación de la música típica? No, porque yo no tengo competencia. Es un hombre estable con la merengue de tradición y con mi público. Yo no critico ningún grupo musical. ¿Usted hace mención de Tatico Enrique? No sé si he escuchado el problema que está pasando con la... O sea, que se está en las redes y a nivel nacional. La familia Tatico Enrique ha instalado demanda a ya diferentes artistas. Fue el caso de Giovanni Blanco. En estos días hicieron mención de otros artistas. Si un día le tocase a usted, ¿qué mensaje usted le daría a la familia Tatico Enrique? Bueno, yo estoy en dinario de mi proyecto. Yo no estoy ahí, me mencionaron. Pero la mujer de Tatico Enrique, que vive en la goda de Náhuatl, la viuda. Dijo públicamente a los abogados, Narciso está desonerado dentro de las demandas que están haciendo por los merengues de Tatico. Porque mi papá era esa sobrina de Tatico. Y la mayor de merengue que era vos, Tatico Enrique, era una parte de papá mío. ¿Cómo quisiera Narciso que le recordase cuando ya no esté? Bueno, con esto mismo que estamos haciendo. Porque la actividad no es de por qué se muere, el reconocimiento es ahora. Ya esta entrevista quede en la farándula. Esto fue el pavarote. Ok, en la noche de hoy nos acompañan diferentes medios. Tenemos aquí el representante de Música Dura 440. Tenemos aquí el presidente de los controladores.com, Junior H, los virtuales, los miembros, los muchachos. Es la cual también quieren conversar con Narciso El Pavarotti. He visto siempre al Pavarotti tocando merengue derecho, merengue de línea, lo cual es lo que lo caracteriza por ser quien es y lo que lo ha llevado a la cima, lógicamente. ¿Será que el público tiene oportunidad de ver al Pavarotti? Porque yo sé que le quedan muchos años de vida, si Dios lo permite, tocando un merengue típico, romanticón, como con un mambo y no específicamente los de línea. Yo tengo temas modernos también. Otra música. Mi acudionista de hacer música y me hace merengue es Raúl Román, el hijo de Rafaelito Román. Todos los arreglos que... De todos los temas de yo grabado no es porque me hacen los arreglos Raúl Román. Pero típico. Correcto. Sin piano y sin timbales. Sin bastón ballet. Así es entonces, estamos aquí. Estamos aquí en una entrevista con El Pavarotti a nivel de Estados Unidos. Un placer, ¿verdad? Un aplauso, señores, para El Pavarotti. El estudio de los virtuales LV. Inicio de año. Con buena positividad, ¿verdad que sí? El Pavarotti, un placer. Tengo preguntas por aquí en las redes sociales. Es verdad que sí, las personas están preguntando que si usted de Altura Juego tiene merengues modernos y también que está escribiendo a Altura Juego, me informan por ahí que usted hizo un temita por ahí para mí. Tengo un tema nuevo que le llaman, eso y lo tengo yo. ¿Cómo? Esta noche, no sé si la cámara me permita, pero tenemos el estudio lleno de público, la cual quieren hacerle una entrevista. Por ejemplo, tengo por allá mi amigo Junior H. Tiene una pregunta para todos. Una pregunta, una pregunta. La mayoría de los que estamos aquí sabemos el significado del legado o del legado que usted trae en esta gira, que es cero música romántica. Pero yo quiero que tú le expliques al público, al mundo, que esto se va a ver del mundo entero por estas páginas que son duras. ¿Qué significa eso directamente a lo que pueda llegar sin ofender a otro grupo? ¿Qué significa? No, el romanticismo es, yo no digo romanticismo, donde hay un piano, donde hay unos timbales, porque el merengue típico es rajado, derecho, sin curvas. Pero si no hay un piano metido, le quita la esencia y me trae el estudio. Un exponente aquí de la música urbana, que nos acompaña la noche de hoy, él le llama para ese día de Ruboy, la cual también tiene una pregunta para Narciso El Pavarotti. Entonces, ¿qué te opinas de la música urbana? Les voy, están en primera, están hablando cuatro. Que se lo hagan solo. Bueno, ya en la parte final de esta entrevista con Narciso El Pavarotti, El Pavarotti de la música típica. Muy bien dicho y muy bien puesto ese nombre. ¿No puede ahí de cuando Pepita Alejandro y se le escabilló la pistolita, que salió el dicho de tiro y tiro? No, que ahí no, eso vino de, ahí porque comenzó el chisme, la música. Representante de música dura 4.40, loscontroladores.com, lo más duro del área triestatal Pavarotti. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro estudio, presidente de los virtuales de...